Bueno, pues empezamos el programa, confíese nada más. Yo tenía idea de que al Torito solamente van los que agarra el alcoholímetro y los mete al Torito treinta y dos horas, ¿no? Pues Alfredo Adame dice que se lo llevaron al Torito ayer, por seis horas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Le recordó a su mamacita a un periodista? Debe haber sido Gustavo Adolfo, no sé. Sí, sí, sí. Recuerda que tiene varias demandas, una de ellas es porque en su momento Adame atacó a la mamá de Gustavo. A la mamá. A la mamá, sí, en esas peleas que tenían mediáticas de entrevistas. Dime si diría que es, ¿no? Pero que tiene que ver la pobre señora. Pues no, la metió Adame fuera de lugar, la verdad es que Adame... Completamente. El pleito es con una persona, pero ya se metió con su familiar y el tema es que Gustavo y su mamá lo demandaron y había una orden en la que tú no puedes declarar absolutamente nada, que son estas órdenes de restricción. Sí, de restricción. Está, por ejemplo, la de Miriam y la de Toñita, por eso no están trabajando juntas. Sí. Y Gustavo, obviamente, interpone este recurso legal para que Adame no vuelva a mencionarlo, pero pues Adame se le va a... ¿Qué debe haber una línea de respeto, no? Lo volvió a mencionar. Lo volvió a mencionar y a su mamá. Así es. ¿Otra vez? Sí, es hiciendo una entrevista. Debe de haber una línea de respeto, ¿no? Yo creo que puede apretarse con él, pero no con la mamá. La señora no tiene veneno en el entierro. Absolutamente nada. Y entonces, pues como es un desacato, pues la policía y vámonos al botellón, al torito. Pero dice que nada más seis horas. Sí, de detención. Va aumentando dependiendo de que siga Adame con esta situación, pero está raro. Las próximas serán doce. Está tranquilo, Max. ¿Y lo multan? ¿Y lo multan también, no? Pues hay una multa, pero el bot... Pero yo pensé que nada más los que del alcohol metro iban al torito. Es que... No, también los que cometen infracciones cívicas a los que agarran en los coches dándose besos o algo, Max, eso está mismo para adentro. Hay a poco también al torito. Sí, hay una detención ahí. Sí, te acusas, ¿no? Si alguien va y dice que le está causando mal ver a un... Le incomoda. Le incomoda. Le incomoda. Sí, hay muy mocha, hay gente muy mocha más. Ah, entonces al torito también. Al torito. Es desacato judicial. Sí, y entonces, en este momento, mientras estamos en vivo, Max, Adame está en el bote. Seguramente ya desayuno, porque son las once. Hay que preguntar quién le dieron. A lo mejor le toca la comida. ¿Pero qué le han dado? Pan y frijoles y un huevito. Un huevito con jamón, ¿no? Ah, ¿sí? Le quitaron las agujetas de sus tenis, cinturón. Para que no se vaya a ahorcar. No se vaya a ahorcar. Sí. Bueno, vamos a ver qué dijo Adame. Oigan. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. No me lo van a creer a dónde voy. Pues voy al centro de reclusión temporal. Llamado el torito aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque le meté la madre a un periodista. Y la juez me puso seis horas de arresto. Entonces, ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al torito. Bueno, si no escuchan de mí en la mañana, hasta la tarde me comunico. Voy de recluso al torito. Lo convertí. Sí. Ahí está lo que dice. Ahí está. Voluntariamente se va porque si no tendría que recurrir la policía, llegar a su domicilio, sacarlo, esposarlo y clavarlo atrás. No recuerdo, tiene un nombre, la parte de atrás de la patrulla. Es un nombre como popular cuando te detienen. Pues yo creo que tiene otro nombre ahí, pero es parecido ahí. Entonces, ahí te clavan y directo a torito. Entonces, él fue de manera voluntaria porque sabe que cometió el desacato. Llega, se presenta, hace los trámites, lo ingresan y según esto, estaría saliendo hoy después de la una de la tarde. Ah, bueno. Echarse unos taquitos. En los medios, yo creo que ahí era. Sí, claro. No estuvo tan grave. No, pero seis horitas ahí, Max, pues. ¿En dónde estará? ¿En qué parte? El torito está ahí en el circuito interior, está cerca del Politécnico, entonces, pero eso sí no creo que tenga un silloncito ni sillita, pues le toca cemento. De lo mejor le tocó con todos los de la noche, ¿no? Pero me contaron que hay una banca de cemento y cuando llegas te dan una cobija. Entonces, es en la noche. Sí, es en la noche. Te dan una cobija y luego en la mañana te dan un café, un bolillo y unos frijolitos. Que no está mal. No, no. Ahora, no creo que tenga nada de qué preocuparse, Max, porque seguramente hay gente que entró ahí porque los detuvo el alcoholímetro, que llegaron. No, al ratito va a tener como alimétate con todo. Sí. Sí, a ver, va a salir con compadres, compadres. Ya ves que ahora cobra las mentadas. Sí, cobra las mentadas. Ahí les va a cobrar las mentadas. Y lo más importante es que no está seguro porque él tiene artes marciales, Max. Hay cualquier reo que se le quiera poner como al tiro, patadas de bicicleta. Pero es que se le quieren ponerle al tiro. Pues quién sabe, Max. Las patadas de bicicleta los aniquilan. Sí. Pero ahí es uno más, ahí es uno más para la policía, es uno más. Sí. No es Alfredo Adame, no creo que tenga concesiones ni nada. Ahora, yo creo que Alfredo Adame, Max, no sé si coincidas conmigo, se ha convertido ya en esta figura a la que sí se le puede permitir esto. O sea, que lo ves de forma divertida, que se vaya al bote, que se esté peleando en periférico, que se la miente tal. Porque al final creo que Adame se ha convertido del personaje de actor serio, de novelas, como en una figura popular. Yo la veo así porque la gente de repente va caminando en la calle y se la miente y Adame se la regresa, pero no lo ven como, no es como un ataque, sino es como cotorrear, como una manera de burla. Y luego le escriben, oye, mi compadre va a cumplir años, mándale una mentada. Y las mentadas las cobra, creo que a 10 dólares. Las cobra y ahí tiene su lanita. A 10 dólares, está lamentada. Está, ¿cómo está el dólar? A 18. A 18. Sí, de seco una buena lámina. A 80 pesos. Cada ventada a 10 dólares. Oye, es...